El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. 10.50 de la noche les damos la bienvenida al sorteo 6643. Estamos en Super Astro Luna y para hoy jueves 28 de abril nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera, ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí vamos con el número ganador, es el 7-0-1-4, signo Tauro. Juntos verificamos el resultado y el ganador, 7-0-1-4, el signo Tauro, 70-14, el signo Tauro. Delegado de Coljuegos, confirmenos si el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.